Ok, les voy a dar una vuelta, como le llamamos un hotlap, en el circuito de las Américas, aquí en Texas. El carro que estamos manejando es muy bonito, es un BMW MSI, es muy cool. Estamos a 128, 131, 135, 140 millas por hora, 150 millas por hora. Wow. Qué aceleración tiene este auto, ¿verdad? Por ser un auto tan grande, en realidad tiene la potencia, increíble. ¡Gracias! Ok, estamos de regreso a la recta de ir, el circuito más famoso ahorita en América, el circuito de las Américas, 100 millas por hora, 105, y estamos empezando el Starfinish Light, ahora. Vamos a ir al carajo, que es la operación.